Bueno, una decisión que algunos nosotros calibrábamos hace tiempo. ¿Cuál es el fundamento? Que la izquierda estaba muy fragmentada y que así desfragmentada como estaba no iba a tener ningún destino en el país democrático. Llegó a haber, tal como le dije hace un rato, nueve partidos socialistas o nueve grupos socialistas. Algunos muy pequeños, pero nueve. Dos más grandes, los que encabezaban Carlos Altamirano y Clodomiro Almeida. Que después empezó a encabezar Carlos Briones y finalmente Ricardo Núñez, el de Altamirano. Había otros grupos de izquierda armándose y había los partidos chicos de la izquierda. El Mapu, el Mapu de los Campesinos, la izquierda cristiana. El MIR se había partido entre un grupo que pensaba en la vía armada que se terminó por extinguir y un grupo que quería estar en la política. Y había disidentes comunistas que querían estar en la política y en la concertación cuando se armó y no en la línea del partido que no había disuelto el Frente Patriótico Manolo Rodríguez todavía. Entonces en ese cuadro a mí me pareció obvio que había que sumar estos pedazos de la izquierda y estas fuerzas dispersas y hacerle un último homenaje a Salvador Allende que le entrara a su partido. Y tratar desde ahí de tener un partido de izquierda de carácter nacional y que influyera en la vida de Chile.